Y para la corrección de los limitantes, primero es identificar qué limitantes tenemos en el suelo, que podemos corregir. Salinización y sodificación, materia orgánica, la disminución de la materia orgánica, agua de riego, encharqueamiento, permeabilidad, interacción entre nutrientes y otras. Pero bueno, estas son las más importantes. Respecto a la salinización y sodificación, la pregunta que nos tenemos que hacer es si la opción puede ser aplicar una enmienda inorgánica, como yeso o azufre, si esta enmienda inorgánica me va a mejorar el drenaje, si me elimina el sodio del sistema o no, y si es adecuada para este tipo de suelo. Dentro de las enmiendas inorganistas, como les dije, tenemos el yeso y el azufre. ¿Cuál es la función? El yeso se incorpora como sulfato de calcio, reemplaza el sodio que está en el suelo, forma una sal, se tiene que eliminar esta sal del sistema y va a quedar en calcio. Eso es supuestamente en teoría lo que hace el yeso en el suelo. ¿Qué información? Bueno, yo les voy a explicar cómo hacen para calcular la dosis de yeso en función de la cantidad de sodio que quieran reemplazar. Después ustedes determinarán si la aplicación de yeso es viable o no. Primero yo les paso cómo hacen para calcular la dosis. ¿Qué información necesito? Necesito saber qué cantidad de, qué concentración de sodio intercambiable tengo. O sea, tengo que saber, tomar una muestra previa, saber a qué profundidad tomé la muestra. Tengo que saber a qué profundidad tomé la muestra y la densidad del suelo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo busco es, la pregunta es, este sodio, este sulfato de calcio que yo incorporo al suelo, lo voy a incorporar en unos centímetros del suelo, no lo incorporo en todo el perfil del suelo. Entonces yo lo que tengo que saber es cuánto pesa esa cantidad de suelo para saber qué cantidad de sulfato de calcio tengo que agregar. Y para saber cuánto pesa esa superficie de suelo necesito saber la profundidad y saber la densidad. Bueno, esto es una información que tenemos, que es el sulfato de calcio pesa 80, o sea, un mil equivalente de sulfato de calcio, que es lo que va a reemplazar un mil equivalente de sodio, pesa 86 miligramos de yeso. Entonces, ¿cuánto pesa una hectárea? Bueno, yo saco la profundidad, con la profundidad de la densidad, saco cuánto pesa una hectárea. Entonces, tengo que saber cuánto necesito de yeso para desplazar un mil equivalente de yeso por un mil equivalente de sodio. Entonces, yo sabía que un mil equivalente de sulfato de calcio pesaba 86 miligramos. Entonces, en la profundidad que yo saqué, de cuánto pesaba la hectárea, por lo que yo tengo un mil equivalente, me da estos kilogramos de yeso que yo tengo que agregar por hectárea. Hay que dividirlo por la eficiencia, que es entre el 0.75 y el 0.80. Entonces, yo, todo este cálculo me da que necesito dos toneladas de yeso para reemplazar un mil equivalente en esa profundidad que yo calculé. Sea 15 centímetros, sea 10 centímetros, lo que ustedes, o sea, ustedes tomaron una muestra previa a una determinada profundidad, la mandaron a un laboratorio y el laboratorio les dice qué cantidad de sodio intercambiable tienen y en función de eso hacen esta cuenta y les van a dar la cantidad de yeso que tienen que aplicar, sacando la eficiencia del yeso, de la aplicación. Esto es una tablita, que la van a encontrar en cualquier lado, que dice, bueno, un mil equivalente, esto es para ver cómo llegaron a esto, ¿no? Un mil equivalente de sodio a 15 centímetros de profundidad y un suelo que tiene esta densidad, necesito dos toneladas de yeso, que equivale a esto de azufre, a la misma profundidad con el mismo suelo, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es cuál es el efecto del yeso en el suelo. Si para estos suelos que tienen alto contenido de coloides, cuando yo reemplazo el sulfato, yo agrego el sulfato de calcio, se forma el sulfato de sodio, se tienen que eliminar del sistema, si realmente se elimina o no, o quedan en el sistema. Bueno, eso después se los voy a mostrar con unos ensayos que hicimos. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan, para saber, por lo menos cuando apliquen yeso, porque lo que pasa mucho en la plata, que se aplica yeso a ojo, o sea, nadie hace esta cuenta. Entonces, están aplicando algo sin saber, en realidad, bueno, si vamos a aplicar yeso, apliquemos la dosis correcta. Así que bueno, esto es para que tengan una idea. Y la otra pregunta que yo me hago es, bueno, pero en realidad lo que yo les dije inicialmente, que lo que teníamos el problema en el suelo era el tema de la permeabilidad, de las características del suelo. Nosotros hicimos un ensayo en la plata, que después más adelante se lo voy a mostrar, que es, bueno, cómo mejoramos la permeabilidad y disminuimos el encharcamiento y la salinidad y la sodicidad. O sea, si se puede hacer esto reemplazando ese horizonte que tenía baja permeabilidad, que es el horizonte BT, si yo lo puedo reemplazar por un sistema de drenaje, me permite que salga la salida del sistema. Bueno, esto es una pregunta que nos hicimos cuando trabajamos en este ensayo. Acá están los drenajes que utilizamos. Y la otra, esto después lo voy a mostrar más adelante para verlo todos juntos, porque hicimos yeso, los drenes. Y bueno, y la otra cuestión que tenemos es la materia orgánica. ¿Cómo aumento la materia orgánica en el sistema? Como ustedes vieron, o en la plata se ve mucho también que hay una pérdida de materia orgánica a través del tiempo. ¿Y cómo se pierde la materia orgánica? Sí, en realidad los productores agregan todo el tiempo en miel. O sea, es como una contradicción, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el efecto real de las enmiendas en el suelo? Bueno, los abonos orgánicos nos dan elementos químicos, microorganismos y sustancias fitoactivas. Esto es lo que va a generar el humus, que nosotros estamos buscando para que nos aumente la materia orgánica. Y este humus, ¿por qué queremos este humus? Porque nos mejora las propiedades físicas del suelo, la estructura, nos adecua la porosidad, mejora la circulación del agua y del aire y mejora el drenaje. ¿Qué materiales tenemos? Tenemos materiales de origen vegetal y materiales de origen animal. Y a veces tenemos una combinación de ambos. El material de origen vegetal es el que va al generador de humus. Y el material de origen animal es el generador de nutrientes y micro-organismos. Entonces, cuando nosotros aplicamos un abono orgánico al suelo, lo que uno se tiene que preguntar es ¿para qué estoy aplicando esto? Y en función de esto es lo que aplico. ¿Qué aplico? O sea, no es aplicar por aplicar o ¿por qué aplicamos? Si nosotros estamos buscando que aumente el humus, que aumente la materia orgánica, tenemos que aplicar algo que sea más de origen vegetal. Si nosotros estamos buscando una fertilización, podemos aplicar algo que sea más de origen animal. Entonces, bueno, esta es la pregunta que yo me hago. Si yo incorporo un abono orgánico, ¿por qué? ¿Por una cuestión química del suelo o por una cuestión física? O ambas. Pero bueno, pero esto es una pregunta fundamental. Yo lo reitero porque la gente generalmente dice, bueno, pero aplicó cama de pollo y no... Y la materia orgánica tiene que ser buenísima, supuestamente. Y en realidad no, porque lo que... Las camas vienen acompañadas, digamos, o sea, la cama de la gallinaza viene acompañada con una cama. Entonces, eso es lo que me está generando materia orgánica. Hay que ver qué cantidad de eso, qué calidad. Mira, ¿lo ven en este cuadro? ¿Se puede ver? ¿Más o menos? Sí. ¿Un poco? Bueno, yo acá les quería mostrar... No es de acá esto, pero bueno, hay distintos productos y el contenido de distintos elementos. Y acá les quería mostrar que, miren, el estiércol de oveja, la gallinaza, son los que mayor cantidad de nitrógeno aportan. Es la mayor cantidad de fósforo a la gallinaza. Y si ahora pensamos, cuando hoy Karina estaba contando que el productor ponía gallinaza, y ahora vemos en este análisis que el fósforo puede venir de acá, además del ácido fosfórico. Entonces, bueno, esto se los quiero mostrar para empezar a pensar en qué estamos aplicando en el suelo. Con el potasio vemos que el que mayor tiene es el estiércol de oveja. Yo acá les muestro otros ejemplos. Entonces, esto es en el Gran La Plata, un estudio que hizo Margarita Alconada, y que les muestra, por ejemplo, se ha usado mucho en La Plata, cama de estuvo, de caballo. Pero miren la cantidad de oro que tiene. ¿Y esto por qué? Por la cantidad de vacunas que le dan a los caballos, que dan el residuo. Entonces, ojo cuando nosotros aplicamos cama de caballo. Entonces, es esto, es empezar a ver qué es lo que estamos aplicando para ver qué consecuencias podemos tener. O sea, los productores aplican mucho cama de caballo, y quizás en el suelo nunca hicimos micronutrientes de boro, y quizás estamos teniendo ahí un problema. Entonces, son estas cuestiones de empezar a pensar distinto, ¿no?, de lo que nosotros aplicamos. La cama de pollo, miren el pH que tiene, y acá llegan ahora la conductividad eléctrica de todos. Yo se las leo, cama de pollo 5, cama de caballo 5, cama de pollo 3,8, y barro clacal 4,5. Estas son las que más se usan. Miren la conductividad eléctrica ya que tiene estos productos. O sea, ustedes están agregando un suelo salinizado para que se mejore cama de pollo. Cada ciclo del cultivo se agrega, o por lo menos cada temporada. Estamos agregando un problema acá. Pero bueno, es un poco para pensar esto de la cama de pollo, y yo siempre digo que la cama de pollo no sirve, pero ¿por qué no sirve por esto? O sea, si lo que queremos es mejorar la materia orgánica, y con esto no, evidentemente. Bueno, yo acá les quería mostrar, esto es un análisis que nosotros estamos haciendo de un ensayo de biofumigación, y para biofumigar estamos usando cama de champiñón y cama de pollo. Y esta cama de pollo era la que tenía un productor antes de aplicar, y nosotros fuimos y le tomamos una muestra de la misma que iba a aplicar. Y bueno, esta es la conductividad eléctrica que tiene. 8,77. Y este es el pH. Esta cama de pollo. Y la cama de champiñón no se utiliza mucho, nosotros la usamos porque era un ensayo para evaluar, pero miren también la conductividad eléctrica que tiene. Esto es al otro año que repetimos el ensayo, con la cama de pollo del mismo productor, pero la diferencia es que esta cama de pollo ya estaba estacionada, ya tenía como 4 o 5 meses. Fue casual, ¿eh? O sea, el productor la tenía ahí y había pasado todo ese tiempo, pero casualmente nosotros le preguntábamos lo que había pasado, y ya estaba más estacionada. Miren cómo varió la conductividad eléctrica. Esto quiere decir, ¿por qué les muestro esto? Porque los productos varían de ahí. O sea, no siempre la cama de pollo es la misma, primero, o sea, puede variar porque no siempre es la misma. Y porque aparte, la diferencia que hay cuando se aplica fresca cuando se aplica con un tiempo que esté más estacionada. Entonces, ¿cómo se hace para mejorar el efecto de la incorporación? Uy, acá. Acá yo les quería mostrar otros valores de camas también, o de cosas que se usan. Acá hay un montón, pero bueno, les marqué estos. Por ejemplo, la gallinaza, la cama y la gallinaza pura, los restos hortícolas y la hierba seca. Miren la gallinaza, el nivel de materia orgánica que tiene en comparación con los restos hortícolas. Lo mismo, el fósforo, la gallinaza, el nivel de fósforo que tiene es el nivel que más alto de fósforo tiene. Y la relación carbono-nitrógeno de la gallinaza y miren de los restos hortícolas y de la hierba seca. Esto quiere decir que quizás está bueno empezar a pensar en por qué no incorporamos los residuos de cosecha, de tomate, de pimiento, y ahí, bueno, Mariel tiene que dar un poco más de idea, porque a mí, cuando nosotros incorporamos los residuos de cosecha, me da miedo el tema de las enfermedades. Así. Nosotros en un año, en un año, hicimos un rastrojo cultivo y tuvimos un rendimiento muy bueno. Usamos como biofumilante el rastrojo cultivo de tomate y pimiento. Lo que pasa es que se solarizó, el rastrojo se solarizó y se compostó casi dos años de incorporar. O sea, no tuvimos ningún problema, el rendimiento fue muy bueno. Por eso, o sea, para mí lo que, la clave está empezar a decirle al productor y nosotros ponerlo como una práctica que el residuo de cosecha lo pongan aparte y lo empiecen a compostar. Y aunque sea un poco esa cama que usan, la diluyen, digamos, con este residuo de cosecha. O sea, para nosotros tener un poco de conciencia de que la gallinaza pura, así como se aplica, no nos va a aumentar la materia arámica. O si la aumenta, la hace muy poco y en realidad lo que nos trae es un problema de salinización y nos eleva mucho la conductividad eléctrica y los niveles de sodio. Hay cosas que nosotros no podemos manejar, ¿no? Como es el tema de las características físicas del suelo, nosotros es muy difícil manejarlo. Como es el tema del agua de riego. Pero hay otras cosas que sí podemos manejar. Entre las cosas que podemos manejar está esto. De empezar a hablar de compostado, de residuos de cosecha, de tener cuidado, bueno, como dice María, el tema de las enfermedades después, si está bien compostado. Bueno, por esto les quería mostrar esto. Marisol, perdona, otra cosa, que el tema de usar los restos de cultivo, Luis Balcaza y Roberto Fernández, ellos se me cuentan que los agricultores de la placa que vienen de tradición japonesa, que lo tienen en grato el tema de compostarlos. Sí, ahora les iba a mostrar una foto de eso. Sí, sí, sí. Pero es así. Bueno, y acá busqué una... Para... O sea, lo que nosotros estamos viendo, lo estaba diciendo Placentice en 1971, que dice que, bueno, que las enmiendas orgánicas solo es efectiva cuando nosotros adecuamos el drenaje y vemos cómo podemos eliminar estos elementos del suelo. Si no, quedan ahí y nos puede entrar un efecto contraproducente. Incidentemente dicen que, bueno, los suelos donde se aplican algunos orgánicos tienen que tener un análisis antes para que se dosifique la aplicación. Porque cuando se descompone, van a liberar iónis, afectan las fertilidades, generan salinidad y sodicidad. O sea, esto está estudiado, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros no lo tenemos incorporado y el productor lo tiene como una práctica tan incorporada en incorporar la enmienda esta que nosotros lo dejamos como que ya está, no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar. Si nosotros empezamos a incorporar los residuos de rastrojos y empezamos a disminuir este efecto de la enmienda compostando... Bueno, y acá yo les quería mostrar esto. Estos son unas calicatas que yo hice adentro del hipernáculo y afuera del hipernáculo y comparábamos, bueno, suelo de adentro a comparación de las muestras de suelo de afuera del hipernáculo con adentro. Esto es afuera, esto es adentro. Y esto es la muestra de adentro del hipernáculo la misma profundidad comparada con un horizonte E de la zona. Un horizonte E es un horizonte de pérdida de materia orgánica, un horizonte del guiar que tiene baja cantidad de materia orgánica. Miren cómo, cuando está seco, la pérdida de materia orgánica que tuvo el horizonte... Esto es una condición natural. Entonces, estamos produciendo una pérdida de materia orgánica. Y estamos formando un horizonte E en los suelos, que son los horizontes de pérdida de materia orgánica. Bueno, esto es lo que decía Mariel, ¿no? Esto es un rastrojo ahí que tiene el productor que tiene residuos de cosecha de clavel, de astromería, mezclado, esto se lo mezcla con camas, pero bueno, por lo menos empieza a haber un poco más de material vegetal. Si lo que yo quiero es mejorar la materia orgánica y quiero aumentar el humus del suelo, entonces, lo que aumenta el humus del suelo es el material vegetal. Esto es un ensayo que nosotros hacíamos de biofumigación, que también está bueno aprovecharlo. Bueno, Mariel les puedo hablar más, ¿no? Pero aprovechar el tema de la biofumigación y incorporar, además de hacer desinfección, incorporar material vegetal en el suelo, que va a mejorar la materia orgánica. Acá son productores de la zona de La Plata que están chipiando... ¿Perdón? Sí, pimiento era. Bueno, que esto es una opción, o sea, una chipiadora, que no sé cuánto debe salir, pero es una opción empezar a incorporar el residuo de la cosecha y por favor no lo ha compostado. Bueno, yo acá les voy a mostrar unos resultados de cosas que hicimos en La Plata, de ensayos, de algunos ensayos al respecto de yeso y de drenajes, materia orgánica. Este es un ensayo que nosotros hicimos en Varela, que el objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de enmiendas sobre las características químicas del sol y el rendimiento del cultivo. Era un productor de Varela que era su primer ánimo bajo cubierta. Bueno, el suelo venía, que hacía campo. No tenía ningún síntoma de salinización y de alcaldización, no tenía nada. Entonces, él lo iba a preparar como siempre, agregando la enmienda, agregando el yeso. Agregaba yeso como una cuestión sin hacer aganares, o sea, no, ya estaba. Y lo iba a preparar. Entonces, yo le pedí que manejar un pedacito sin nada y yo agregaba, bueno, distintas cosas. Bueno, estaba el testigo, que es el testigo del productor, una enmienda orgánica, la enmienda orgánica con la combinación de yeso y el yeso que agregaba el productor, que agregaba 3 toneladas por hectárea. Eso es lo que él agregaba. Yo con el cálculo que hice me correspondía una tonelada. Bueno. ¿Qué resultados vimos? Vimos el tratamiento testigo cuando hizo lechuga. Un ciclo corto, ¿no? O sea, los 4 o 5 meses que se midió esto al final del ciclo. Vemos que el tratamiento T3 y el T2, que eran los que tenían la enmienda orgánica, son los que más aumentaron la conductividad eléctrica. Y el tratamiento del productor del yeso que le agregó 3 toneladas fue el otro que más aumentaba. Ahora bien, si el productor no aplicaba nada, no tenía problema. ¿Por qué? Porque el suelo no venía de un suelo problemático. Pero el productor, por una cuestión común de aplicar, entonces generó esto. Acá yo comparé cómo evolucionaron los tratamientos en distintas fichas de remuestreo. Y vemos que el tratamiento 2, que era enmienda orgánica, aumentó la conductividad eléctrica como aumento de base. El testigo la mantuvo. Esta es la combinación de yeso con el testigo, la dosis que usaba el productor con la enmienda. Esta es la dosis de yeso que nosotros le recomendamos, si quería aplicar. Y esta es la dosis de yeso que él le aplicaba. Bueno, esto es lo que les dije estadísticamente. El testigo se diferenció del tratamiento 3, el tratamiento 3, se diferenció el valor final respecto al inicio. La enmienda orgánica presentó mayor valor de conductividad eléctrica. ¿Qué pasó con el sodio? Si bien no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, estos, de nuevo, el testigo, el testigo al tratamiento 3 y el T2, que son los que tenían la enmienda orgánica, son los que mayor cantidad de sodio tuvieron. Lo mismo, el tratamiento 2 aumentó, el tratamiento 5, que era la dosis del productor, también aumentó. El yeso. Y el tratamiento 3 fue el que tuvo un aumento significativo, que era la combinación. ¿Qué pasó con el calcio? Si nosotros agregamos calcio, suponemos que el yeso no va a aumentar el calcio del suelo, entonces tendría que tener mayor valor el T5 y el T4. La enmienda orgánica tiene mayor cantidad de calcio, lo cual también es lógico, porque tiene mayor cantidad de cosas, de todo, y entre el sodio tiene también calcio, tiene fósforo, tiene un montón de cosas. El T4 y el T5 es la dosis del productor y este es el T4 que nos usa a la nuestra, nuestra dosis de yeso. Sólo hace diferencia el T3 significativamente, pero vemos que el T4 no tuvo un aumento significativo del yeso. El T3 fue el único que tuvo un aumento significativo en el valor de calcio. El T5 y el T4, que eran los que tenían yeso, aumentaban pero no significativamente su valor. Entonces la pregunta es el yeso, además de que en estos suelos no nos está eliminando el sodio, tampoco nos está eliminando significativamente el valor de calcio. Digo, para pensar qué es lo que pasa con el yeso en el suelo. Ese era un ensayo. Y bueno, en los rendimientos no obtuvimos diferencia, en los rendimientos del lecho. Este es mi ensayo de tesis, es un ensayo muy grande que hicimos, pero bueno, les voy a mostrar los resultados más importantes. Nosotros el objetivo que nos pusimos en este ensayo fue tomar un suelo degradado, muy degradado, con una elevada cantidad de sodio, de conductividad eléctrica, y dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros por medio de drenes reemplazamos ese horizonte impermeable y permito la eliminación de las aves del suelo? Y mejoró el drenaje. Nos quedaban las dudas porque teníamos disponibilidad de dos tipos de drenes, entonces bueno, probamos los dos diámetros para ver si había diferencia. Bueno, estos drenes tienen la característica de que tienen unos orificios corrugados que permiten el, digamos, el drenaje. Pusimos la dosis de yeso, miren que elevaba esta dosis de yeso porque tenía mucho sodio en el suelo. Y lo agregamos en dos momentos, este ensayo duró tres años, 2009, 2010 y 2011. Y esta dosis de yeso que agregamos fue en función al inicio, ¿no? De cada año en cantidad del sodio a reemplazar. Y bueno, pues teníamos el testigo. Nosotros agregamos los drenes y le dijimos al productor que lo maneje tal cual lo hacía. O sea, que ni cambie la fertilización, que no cambie nada. O sea, solo agregamos los drenes y agregamos el yeso. ¿Qué pasa en esa línea? Bueno, como les comentaba, partimos de una alta variabilidad. El tratamiento donde se agregó el dren de mayor diámetro tuvo, partió, esto es antes de la instalación de los drenes, esta fecha. El tratamiento donde se agregó el dren tuvo una alta variabilidad y tuvo el mayor valor. En contraposición está el testigo. En el primer año de evaluación, en F1 y F2, que es cuando el cultivo está implantado, ya tenemos farta y riego, sucede lo que sucede siempre en la región de La Plata. Con farta y riego, alta dosis, se producen estos picos salinos de salinidad. Ahí está. ¿Qué pasó con el dren? El dren de mayor diámetro y menor diámetro disminuyó la salinidad hacia F3. ¿Qué pasó con el yeso? La mantuvo. Mantuvo, sin diferencia significativa, su disminución. Hacia F3, todos disminuyaron la salinidad por una cuestión de muestreo también. Pero entonces vemos que en este primer año que los drenes se comportaron mejor que el resto y que el yeso se comporta mejor que el testigo. Vamos a decir que es como no agregan nada, pero no solucionan el problema. Esto es el tratamiento testigo, como tenían las ales. Ahí se ven las ales alrededor de los alos, de la cinta. Y bueno, esto es, les quería mostrar, bueno, el dren que partió de 6 decisimen llevó a 3 decisimen con los drenes. Tuvo una disminución significativa. Y el testigo, que no, que partió de 4 decisimen, bajó a 3, un punto nada más, no hubo una diferencia significativa en la salinidad. Y tuvo en el medio los picos salinos característicos. O sea, que el testigo se comporta como se comportan los cultivos en la zona. Picos salinos en el medio del ciclo, baja, pero después vuelve con el partireo volver a subir. Continuando con el gráfico anterior, 2010, nosotros y 2011, hoy, vemos que hubo en general una homogeneización del sitio. Y esto se debe a los drenes. Los drenes afectaron todo el sitio de trabajo, disminuyendo la salinidad en todo el lugar donde trabajamos. Sin embargo, el testigo y el yeso se mantuvieron en muchas fechas con mayores valores. ¿Esto qué significa? Que nosotros pusimos un dren, mejoramos el drenaje y no solamente mejoramos el drenaje en el sitio donde lo instalamos, sino en todo el invernadero. Que tiene un efecto en todo, o sea, tiene mayor efecto de lo que nosotros esperábamos. Bueno, esto es un poco lo que les dije. El testigo no disminuye la salinidad, el yeso no disminuye la salinidad, el testigo tiene los picos salinos y el drenes mejor se comporta. ¿Qué pasó con el sodio? Lo mismo. Los picos salinos relacionados con el sodio van a alta correlación y luego baja, pero baja todo por una cuestión de sitio, de mejora de sitio, sin diferencia significativa. Entonces, lo que nosotros vemos es que el yeso se comporta de una forma muy variable, en una situación está muy cerca del testigo, en otras mayores, y en alguna situación cerca del dren. o sea, el yeso está ahí como que mejora y no mejora, pero lo hace muy poco en la situación que lo hace. ¿Qué pasó con el calcio? Aplicamos acá yeso, acá yeso, y en ninguna situación tuvo un aumento significativo del valor de calcio. Esto quiere decir que el yeso no aumenta las concentraciones de calcio. Y nosotros evaluamos calcio y evaluamos otros nutrientes que acá no se los voy a mostrar para ver si los drenes además de permitir la salida del sodio permitía la salida de otros nutrientes que me afecten el crecimiento de los cultivos, porque también podía permitirme la salida del potasio, la salida del calcio y tener una deficiencia en los cultivos. Porque no fue así. Y el rendimiento fue muchísimo mejor, ustedes pueden ver el rendimiento de los tratamientos con drenes respecto al yeso y respecto al testigo. Y la mejora que tuvo el testigo, los drenes en todos los sitios se ve luego en el resto de los años y se ve como igualmente el testigo tiene un menor valor. Y no tuvimos diferencia entre el tamaño de los drenes. Yo con esto no les quiero decir que ustedes vayan a poner drenes en todos los invernaderos porque no es fácil. Pero lo que sí es para pensar en qué práctica puedo aplicar y en qué práctica me puede mejorar la situación. La salinidad, o sea, los drenes mejoran el comportamiento en todo el sitio y el yeso tuvo un comportamiento variable y no me disminuye la salinidad. Los cationes solubles no se hubo una disminución que afecta el crecimiento del cultivo y el yeso no me aumentó la concentración de calcio. Y el rendimiento fue mejor la de los drenes. Esto se lo quería mostrar yo por el tema del yeso. O sea, que el yeso no es tan mejorador como se dice, por lo menos en este tipo de suelos, con alta cantidad de arcilla. En otras situaciones, en otros suelos, sí puede mejorar. No me aumenta el calcio soluble y no me termina eliminando el sodio del sistema. Lo cual es lógico porque si uno piensa que el horizonte tenemos suelos con alta proporción de arcilla y nosotros producimos el intercambio entre el calcio y el sodio, ¿a dónde va a parar el sulfato de sodio? Si el drenaje es muy poco. Casi ni se elimina el sistema. Entonces, con años vuelve a subir y se producen esos picos salinos y esas florescencias que nosotros tenemos. Igualmente yo les di como la dosis para decir que quieren aplicar el yeso. ¿Qué pasa con el agua de riego? Nosotros tenemos que... El agua de riego tiene una alta cantidad de... una ras muy elevada ¿se acuerdan? Ya mostré de siete y pico y alto sodio y bajo calcio y los bicarbonatos. Eso me precipitaba en el suelo y se me complica la situación pero yo no la puedo manejar esa situación. Esa situación está. O sea, el productor rega con esto. Acá está Alejandra que trabaja un poco más en este tema que es... Bueno, estamos empezando a pensar en utilizar agua de lluvia ¿no? Para decir bueno, ¿qué hacemos con el agua de lluvia y cómo hacemos para mejorar el agua de riego? Bueno, acá lo puse. Los floricultores de macetas ya usan agua de lluvia reconectan el agua de lluvia porque tienen un tema más de seguir más las variables y bueno, nos quedan muchas preguntas para respondernos Alejandra como... No es tan fácil. Todavía no lo instalamos así que ahí... Estamos tratando... Empezar. Sí, estamos tratando de instalarlos pero bueno, la pregunta es si se diluye el agua, cuánto hay que diluir, cuánto es lo que llueve, cuánto es lo que necesita un cultivo pero bueno, es algo para empezar a pensar. no está mal empezar a recolectar el agua de lluvia esto es una fotografía de España y bueno, y acá están las inundaciones que se produjeron en una plata una fotografía aérea y decir, bueno, hay que hacer algo con el agua de lluvia las inundaciones no es por no recolectar agua de lluvia pero es por una cuestión de manejo que nosotros estamos dando al sistema al empezar a pensar en una forma en la geografía, ¿no? en el todo y bueno, yo no les di ninguna solución porque el tema era corrección, ¿no? de cómo se corregía, perdón, yo les tiro ideas o sea, yo estoy trabajando en esto con ustedes y es lo que algunos ensayos que hicimos y los que vimos primero lo que hay que hacer es identificar alternativas y identificar las limitantes buscar alternativas que se adapten a la producción en el sitio con esto les quiero decir yo no me no vayan a poner drenes a todos lados ni pero no recomienden poner yeso no recomienden poner cama o sea, empiecen a pensar ustedes en qué recomendar ¿no? y decir bueno, van a aplicar yeso bueno, ¿qué dosis? la dosis que te está diciendo el productor o sacamos una muestra de suelo y calculamos la dosis tenemos problemas en materia orgánica ¿cómo mejoramos la materia orgánica? porque sabemos que agregando compost de gallina no la vamos a mejorar empezamos a compostar empezamos a usar los residuos de cosecha como dice Mariel y los ponemos a compostar empezamos a pensar a ver si recolectamos el agua de lluvia y empezamos a trabajar con eso bueno ¿te acordás el día que te llamamos que estábamos lo de calva y vos le presentes también la alternativa que era el tema de los ácidos ¿te acordás que vos le él estaba usando un producto que le andaba que era un capturador de sodio y ¿te acordás comentar algo de eso porque eso es otro alternativo o no? no, en realidad hay muchas alternativas hay muchas cosas hay muchos productos dando vueltas y él estaba aplicando no me acuerdo el nombre del producto ¿te acordás? eran los ácidos orgánicos claro los ácidos orgánicos a ver los ácidos orgánicos hay muchos diferentes y hay que ver si realmente esos ácidos que nosotros estamos aplicando realmente aumentan la materia orgánica o no del suelo a mí me genera mucha duda que un ácido aplicando de esa forma aumente la materia orgánica lo que tenía este y yo no los probé y no los ensayé o sea no puedo decir sí o no a mí me genera duda pero no quiere decir que no funcionen de hecho hay muchos que funcionan pero hay que ver por qué funciona capaz que el efecto es otro no es un efecto de mejorador de materia orgánica sino que mejora le permite a la planta absorber más o sea hay que ver qué es fisiológicamente con la planta que es lo que están haciendo que es lo que mejora este productor tenía calcio lo que estaba aplicando entonces sí tiene como un efecto como le produce el sodio vos aplicás calcio hay una cuestión de reemplazo como vimos hay una leve mejora pero con el tiempo eso no termina yéndose del sistema el sodio en el sistema es nosotros agregamos sodio con las enmiendas y con el agua de riego ¿cómo sacamos el sodio del sistema? esa es la pregunta ¿cómo disminuimos el efecto del sodio en el suelo? hay que hacer aplicar prácticas que la disminuyan si nosotros aplicamos calcio sí habrá que haber un reemplazo y parcialmente una parte se va pero no se va del todo entonces bueno yo no les puse cómo corregir ni les voy a dar una receta porque no no estoy de acuerdo con el tema de dar receta me parece que no que uno tiene que llegar al campo y ver cómo se adapta el productor y cómo se adapta la situación y qué puedo proponer y qué no pero sí está bueno que ustedes como técnicos empiecen a pensar de otra forma y distinto o sea a ver si tenés un problema de materia orgánica ¿les sigo diciendo al productor que agregue cama de pollo o les digo que recomiendo que composte que agregue los residuos de la cosecha que bueno si tenemos un problema del agua de riego bueno ¿por qué no empezar a pensar en recolectar del agua de riego? hay cosas que nosotros no vamos a poder mejorar pero bueno empezar a pensar distinto qué pasa con el drenaje del suelo si tenemos un drenaje impedido cómo lo mejoramos ¿no? entonces bueno yo no estoy de acuerdo en decir apliquen yeso o apliquen yeso o apliquen la enmienda sino adaptense y busquen yo les muestro los resultados o sea a mí alguien me viene a preguntar ¿aplico yeso? yo digo que no si alguien me dice aplica cama de pollo y no pero eso no quiere decir que los productores no los sigan así a mí me pasa el productor lo está aplicando y está perfecto entonces yo lo que trato de hacer en esa situación es decir bueno ¿por qué no la compras antes en la cama de pollo? si la vas a comprar igual porque no la compras 4, 5, 6 meses antes y a eso le agregamos el residuo de la cosecha entonces ya que el gasto lo vas a hacer ponerlo en un costado agregar el residuo de la cosecha dejarlo compostar ¿por qué no probás eso? te puedes decir bueno ¿qué hacemos con el agua de lluvia? tenemos un lío bárbaro con el agua de lluvia bueno ¿por qué no empezamos a pensar en cómo se puede recolectar el agua de lluvia? y después todo el problema que traen también las enmiendas ¿no? que no solamente en el suelo no la contaminación de las aguas bueno un montón de cosas así que en principio esta es mi visión ¿no? hay mucha gente que les va a decir apliquen el yeso o apliquen azufre en esta dosis hay muchos suelos que sí funciona el yeso de hecho el yeso con un buen drenaje puede ser una buena opción o sea yo me arrepiento en mi tesis de maestría no haber combinado el drenaje con el yeso porque yo me estoy permitiendo al hacer la combinación del sulfato de sodio que se forma cuando ya le digo el yeso que salga del sistema entonces hay cosas para hacer y cosas para pensar no sé si tienen alguna pregunta mirá Romita hizo una pregunta muy interesante a ver si la puedo repetir la hace a mí a ver que la hagan ¿por qué el productor sigue eligiendo la carne del pollo? porque es lo que tiene porque es lo que tiene a mano porque es es barato está muy bien en las zonas está muy cercano muchos que me están acercando a los japones del pollo y porque el productor quiere lo que ve viste esas imágenes de las estructuras estructuras que tenemos en el suelo el productor busca algo conociendo lo que está buscando que se mejore la materia orgánica del suelo que se aliviane eso que ve esas estructuras del suelo entonces agrega incentivamente cama de pollo y en realidad a ver si la cama de pollo viene con más material vegetal mejor le va a mejorar un poco la materia orgánica lo que pasa es que bueno viene con todo no nos olvidemos que una cama de pollo o cualquier cama de animal es un residuo de un animal todo lo que el animal no tomó del cuerpo sale y es residuo por eso vemos la cantidad de oro que tiene las camas de estuvo y que nadie se pone a pensar que eso puede traer un problema en la planta en el suelo contaminación de las napas o sea es como y nosotros como técnicos tenemos que empezar a pensar a decir bueno lo que se está agregando es empezar a cuestionarnos que estamos agregando como todo o sea cuando aplicamos en exceso y empieza a decir bueno esta aplicación mata todo los energías naturales mata bueno lo mismo en el suelo lo que pasa que en el suelo de efecto uno no lo ve tan rápido entonces es como queda como un efecto el productor aplica o no aplica un producto y ve el efecto si controla o no controla la plaga en el suelo lo aplicó y el efecto lo ve en el tiempo lo bueno y lo malo es así y abonos verdes de ciclo muy corto si abonos verdes para mi también o sea porque si es si tenés la posibilidad de que alguien quiera hacer un abono verde que te quede claro pero si tenés la posibilidad de que alguien quiera hacer un abono verde si porque en teoría es material vegetal que va a mejorar la materia real pero bueno no todos pueden hacer abono verde pero si están haciendo ensayos porque en un ciclo de un mes en un invernáculo podés hacer crecer un volumen importante de materia verde y después incorporarlo sí, sí, sí pero nadie está ensayando eso dentro del invernáculo ah mira nosotros no lo estamos haciendo pero hay unos chicos de la Pampa que están trabajando mucho con eso yo si querés te puedo contactar que están dentro del proyecto y que están haciendo unos trabajos muy lindos con abono verde y riego y eso o sea que es creer este de contacto con ellos pero en teoría tendría que funcionar y es una práctica como eso y no tener costos de fletes ni nada porque está claro y el tema de la biotecnidación también o sea vos ahí estás metiendo material vegetal con con el robo lo que sea o lo que tengan también o sea hacer una evolución mejorar naturalmente puede tener un beneficio adicional que puede contar Betty porque alguna de las minas puede atraer los alimentos naturales ¿no? de la tiempo del movimiento estudiar conocimientos para el manejo de los suelos con cultivos protegidos estudiando la eficiencia de una fertilización adecuada ¿no? que esta fertilización está adecuada a las condiciones físico-químicas y químicas del suelo y al requerimiento del cultivo esto quiere decir no apliquemos recetas no busquemos una receta mágica sino hay un suelo que tiene nutrientes hay un cultivo que necesita una cierta cantidad de nutrientes y lo que no se usa se articula en el suelo se va a las napas entonces lo que yo tengo que hacer es bueno determinar las características físico-químicas y químicas del suelo ver qué requerimientos del cultivo tengo ver qué cultivo tengo ojo acá hay muchas variedades muchas variedades nuevas que salen todos los años uno toma un estimativo ¿no? o sea es imposible tener la curva de demanda de todas las variedades que tenemos bueno ver la historia del lote y ver qué sistema productivo tenemos aparte como comentario hacerles es que muchas veces estas curvas estas recetas de fertilización vienen de suelos que se desarrollan en otros lugares como Almería y otros lugares donde no tienen suelos y se hacen por hidroponía y acá nosotros tenemos un suelo entonces bueno estas recetas son un poco cuestionables en algún punto ¿cómo se fertiliza? hay tres criterios para fertilizar uno que tiene que ver con la aportación y extracción del cultivo otro que es uno que tiene que ver con la aportación otro que o sea con lo que extrae solamente el cultivo sin que considerar lo que tiene la planta el suelo otro que tiene que ver con considerar lo que tiene el suelo y lo que demanda la planta que a mí es la que más me gusta digamos y otra que tiene que ver con la relación entre cationes y la fertilización yo acá les quería mostrar para ver qué ejemplos tenemos en la región de La Plata para recordar que los suelos en su condición natural tienen estas características bueno por estambar la unidad ahí tiene 8 o 10 partes por millón materia orgánica buena baja conductividad y este pH ¿qué es lo que encontramos? ¿ven este cuadro de acá abajo? ¿se ven? con dificultad con dificultad los más viejos cumplí 50 bueno me dice 8,3 ¿viste? bueno ¿lo ves? perfecto bueno ya acá les puse unos ejemplos de qué actividad qué característica o sea de dónde venía la actividad y en qué condiciones está el suelo se los puse así a grandes rasgos acá tenemos un suelo de la experimental de Gorina que tiene un pH elevado la conductividad eléctrica elevado acá en la experimental de Gorina aplican enmiendas la cama de pollo yo a Néstor le digo todo el tiempo que uno aplique cama de pollo y aplica igual y recién ahora está empezando a decir bueno bueno qué sé yo miren el nivel de conductividad eléctrica que tiene y el de materia orgánica este es su condición natural y este es el de materia orgánica o sea se va perdiendo la materia orgánica miren el nivel de fósforo bueno acá tenemos problemas de Blossom tenemos problemas de todo en Varela un suelo que se estaba iniciando esta conductividad eléctrica mira el nivel de fósforo dentro de todo es el más bajo ¿si? este es un ensayo también en la experimental de Gorina donde la conductividad eléctrica es baja la materia orgánica es mejor y el nivel este es un ensayo que nosotros estábamos haciendo la biofumigación entonces Néstor dejó de aplicar la enmienda entonces vemos como mejora un poco la materia orgánica porque aplicamos biofumigación pero el fósforo del suelo no se va o sea el fósforo todo lo que nosotros aplicamos del suelo se va por la extracción del cultivo pero no es que se va de alguna forma del suelo así que va a seguir estando y esto es de Colonia Orquiza La Plata un floricultor que hace compost y enmienda miren el nivel de conductividad eléctrica pero tiene mayor materia orgánica y hace composta como decía María los floricultores agregan residuos a la cosecha entonces miren como varían la cantidad de materia orgánica y esto yo no sé exactamente que agregaron pero esto es con los años pero vemos que esa incorporación del residuo sí tuvo un efecto bueno eso fue a modo de ejemplo para que vean distintos casos yo le pregunto al productor cuánto aplica me dice que aplica 3 kilogramos de sulfato de potasio 2 veces a la semana a partir del momento del cultivo nitrato de calcio también 3 kilogramos 2 veces por semana entonces aplicó esto no sé yo con esto con la riqueza de estos fertilizantes yo determino cuánto fue lo que aplicó entonces me fijo a ver en base a lo que en base a lo que él aplicó el requerimiento del cultivo miren la cantidad de potasio que aplicó en función de lo que requiere el cultivo esto lo que aplicó no estamos teniendo en cuenta lo que tenía el suelo o sea solamente lo que aplicó independientemente de lo que tenía el suelo aplicó 600 kilogramos por hectárea porque alguien le dijo poner 3 kilogramos 2 veces por semana el tomate y el pimiento extraen estos en un muy buen rendimiento el nitrógeno sin embargo es bajo y el calcio también en exceso si hay una hiperfertilización y esto está aplicando y esto está aplicando sin tener en cuenta lo que tenía en el cultivo el suelo de base y sin tener en cuenta la enmienda lo que tenía o sea esto es ojímetro y es una receta de tantas que hay dando vueltas otro ejemplo un productor fertiliza con ácido fosfórico ¿cuánto agrega? un litro y medio por impornadero por semana eso me da esta dosis de fósforo el análisis del suelo tenía 300 partes por millón de fósforo pero él igual seguía agregando el ácido entonces él está agregando el suelo tenía esto él agrega esto el suelo tenía 600 aproximadamente 600 kilogramos por hectárea de fósforo él agrega 90 y tiene 750 kilogramos de fósforo por hectárea en esa profundidad de suelo entonces esto me provoca o sea es un disparate lo que estamos agregando esto hace que nosotros en la región encontremos hasta 400 partes por millón de fósforo y esto que me provoca deficiencias inducidas tenemos gloson tenemos problemas con otros nutrientes entonces es cuando nos dan una receta de fertilización empezamos a pensar qué es lo que le estamos poniendo al suelo y por qué y ya yo creé un trabajo que publicó ya en el año 2004 encontraba estos valores o sea que esto no es de ahora esto viene de hace mucho tiempo bueno entonces el exceso de uso de elevados de fertilizantes me provoca desequilibrios nutricionales me provoca salinización del suelo altera la microflora y la microfauna del suelo que no hablé porque no sé pero me imagino que lo que le dé pasará a todos los microorganismos en todo esto de hecho dicen que las micorrisas necesitan un bajo nivel de fósforo para crecer yo digo bueno entonces las micorrisas en el suelo de la plata como hacen para instalarse me queda esa duda porque si necesitan un bajo nivel de fósforo y con este nivel de fósforo que tienen no sé bueno contaminación de napa calentamiento global o en todo lo que o sea bueno en función de esto yo tengo que determinar que dotación tengo en el suelo yo tengo que saber para hacer una fertilización que nivel de calcio magnesio sodio potasio tengo y para eso necesito el valor del análisis necesito el peso equivalente de los de los cationes la profundidad de mostró y la densidad de nuevo bueno acá les puse un ejemplo para ver cuánto me representa si yo te voy a ir a este valor de calcio cuánto me representa en partes por millón de suelo a esa profundidad entonces bueno acá con el cálculo de para saber de con estas partes por millón cuánto estoy o sea qué riqueza tiene el suelo o sea estos 11 equivalentes por litro cuántos kilogramos por hectárea de calcio tengo tienen que hacer todo este cálculo que a ustedes le quede el cálculo no sé lo que explicar y tienen esta dosis 4840 kilogramos por hectárea de calcio entonces en base a eso yo defino si fertilizo o no fertilizo puedo tener la opción de no fertilizar puedo tener la opción de fertilizar en algún momento que en el cultivo requiere más o sea no por una fertilización de base en cualquier momento el fósforo es lo mismo tengo el valor el valor del laboratorio les da en parte por millón entonces pueden determinar directamente en base a cuánto pesa esa profundidad de suelo pueden sacar la dosis y con el nitrato también que se les da un porcentaje de nitrato entonces tienen que sacar el porcentaje de nitrato que tiene y en general es una generalización se dice que de la cantidad de nitrógeno total que tengo el 5% son nitratos que lo puede absorber el cultivo como nitrógeno entonces con estos valores yo puedo determinar la fertilización en base al fertilizante a ver acá ustedes ven la cantidad de fertilizantes que hay y la riqueza y yo lo que hablaba con José que algunos fertilizantes te dan una reacción ácida en el suelo y otros te dan una reacción alcalina entonces tienen que tener cuidado que algunos te bajan el pH y otros te lo suban bueno eso con respecto al suelo con respecto a las aguas con respecto a las aguas yo ahí les muestro un trabajo que hizo Margarita con Sembo de las aguas de la región de La Plata y acá diseñaron el nivel de sodio que tienen el nivel de bicarbonatos y el nivel de conductividad eléctrica en base a esto por el cuadrito que les mostré hoy estas aguas se clasifican de ligera a moderada importancia para la salinización y el agua de vemos que tiene mayor riesgo de salinización otra cosa otra cosa importante a destacar es el nivel de calcio miren que bajo nivel de calcio recuerden que alto nivel de bicarbonato bajo nivel de calcio alto nivel de sodio en el suelo riego precipita se forma bicarbonato de calcio queda el sodio disponible bueno eso como importancia un ejemplo de las aguas que hay en la zona ustedes tienen que sacar por eso es importante también que ustedes hagan un análisis de suelo en la quinta que van a trabajar el tiempo o sea el análisis del agua previo porque les va a dar una idea este también es un ensayo que hicimos con Margarita hace mucho en el 2011 mucho en el 2011 en la experimental de Gorilla en donde se probó distintas fertilizaciones y y miren que en una solamente fertilizamos con nitrógeno hicimos la fertilización base una fertilización base en una solamente se fertilizó con nitrógeno en la otra se puso la mitad de la base en la otra uno y medio o dos probamos todas las opciones bueno y se fue fertilizando de acuerdo a distintas etapas fenológicas no se fue dando de acuerdo a los requerimientos en las distintas etapas fenológicas y lo que vimos que el rendimiento no hubo diferencia fue mejor que los rendimientos o sea la fertilización es menor a la que se aplica en la región igualmente y vimos que no hubo diferencia entre sitios o sea si nosotros solamente aplicábamos nitrógeno estábamos bien el cultivo rendía igual por ya la dotación que tenía el cultivo o sea que todo el resto fue en exceso que el ácido fosfórico no evitó que se la alcanización del suelo y que bueno que a veces retoman o no retoman el valor original del pH que tiene en su condición natural y que bueno que el tratamiento solamente tenía nitrógeno no difirió del resto de los tratamientos entonces bueno como una conclusión los planes de fertilización no condujeron a una salinización solo temporal y esto lo queríamos destacar porque son menores a los que se aplican en la zona se parte de una situación edad que la implementación de estas prácticas sin un ajuste real a las necesidades hace un uso ineficiente al sistema productivo el ácido fosfórico como corrector no nos sirvió y que esto conduce a un mayor costo productivo el exceso de fertilización y una mayor contaminación bueno en un estudio que hizo Flores determinó que en un balance de nutrientes que hicieron en la región de La Plata determinaron que la aplicación de recetas se encontraban hasta excesos de 600 kilogramos por hectárea de nitrógeno y que bueno que esto provoca más enfermedad mayor contaminación ¿qué dice? mayor enfermedad mayor contaminación o sea por otro lado yo les quería destacar la contaminación con nitratos que tengan en cuenta estos son los límites que yo encontré que están pidiendo que se han encontrado contaminaciones con nitrato en los distintos municipios de la zona a los arrodadores de La Plata límites superiores a los permitidos que afectan no solamente contaminan las napas sino que afectan a los a la salud a los bebés principalmente produce esa enfermedad que se llama como una asfixia que se da que se pone en azul en los bebés no sé cómo se llama bueno todo esto por las aguas o sea los nitratos excesos de fertilización se van las napas el agua que nosotros estamos consumiendo bueno tiene un poco que ver con esto y también con el con el riego después que se produce en las aguas en la verdura de hoja bueno hay un auge encontró una contaminación ya hace un montón en los acuíferos pampeanos y en el puelche esto es un para que ustedes vean la profundidad de contaminación los niveles de de elevado de hasta 50 partes por millón de nitratos y bueno y mostrarles que la contaminación de los nitratos no solo tiene que ver con el tema de lo que se da en las napas sino bueno como les dije recién el tema de los nitratos en hoja en el proyecto estamos trabajando en nitratos en hoja es un tema importante para determinar que tiene que ver con los requerimientos nutricionales del cultivo con las cuestiones ambientales varía mucho si hay luz la humedad y eso la concentración de nitratos en hoja y también tiene que ver con el tipo de cultivo o sea la espinaca el estado vegetativo la edad del cultivo hay un montón de parámetros pero bueno tiene que ver todo con el exceso de fertilización y la contaminación un poco las enmiendas tienen que ver con esto el exceso de nitrato que se agrega también con las enmiendas como conclusión les voy a dar una receta de fertilización para mi la fertilización se tiene que adecuar al requerimiento del cultivo y adecuar a las características físico-químicas del suelo y en base a eso ustedes una vez que hacen un análisis pueden recomendar una fertilización y adecuarla exceso de fertilización además de aumentar los costos y no es la calidad provocar una contaminación inevitablemente y con una conclusión general que estuvimos hablando para mi es importante hacer un correcto diagnóstico de la situación y en base al mismo implementar prácticas que se adecúen para mantener la sustentabilidad del sistema bueno creo que nada más a ver si bueno no, si nada más insistiendo la verdad si hicieron el ensayo conoce su público para bajar el determinado si lo utiliza el ácido o no mira el ácido su público lo que tiene es que es la manipulación ¿no? el ácido entonces